Muy buenos días. Sigue la fiebre de acumulación de Bitcoin. Bueno, lo llaman fiebre, yo lo llamo costumbre y además buena costumbre. ¿Qué produce esa acumulación de Bitcoin por parte de las ballenas, de los pececillos y de los cangrejitos? Por parte de todos, lo que produce es escasez. ¿Qué pasa con la escasez? Que al final los volúmenes de intercambio bajan. Cuando bajan los volúmenes de intercambio porque hay escasez, lo que se produce es, a pesar de lo que muchos dicen, de que no es un efecto acumulativo, de acumulación. Bien, según ciertas normas, una acumulación tiene después, bueno, pues digamos un efecto. Una acumulación es la causa y luego va a producir un efecto. ¿Qué efecto? Una explosión al alza por escasez. Y esa es la realidad. Ahora bien, nos la están pintando de muchos colores, nos están metiendo mucho miedo hasta... Es que es acojonante que nos metan miedo hasta con las bajadas de tipos de interés. Cuando las bajadas de tipos de interés lo que hacen es meter mogollón de pasta en el mercado. Evidentemente sí es exagerada, porque ahora están hablando ya de que hasta quienes 0.75, 0.75 puntos básicos, estamos locos, o sea, de una bajada. Eso, claro, acojonaría al personal, diría, ostras, esto es para evitar una recesión. Pero da igual, si es para evitar una recesión, es para que el dinero se mueva. ¿Sí? O sea, esta es la realidad. Pero no te van a acojonar a corto plazo. La gente no se va a acojonar hasta que no terminen las elecciones en Estados Unidos. Después, bueno, ya veremos cuál es el gallo que canta más fuerte. ¿Vale? Eso es lo que tenemos que mirar. Bueno, en definitiva, tenemos aquí a los señores de los ETFs que han acumulado ya un poquitito más y empiezan a ser un poco más positivos a medida que se acerca esa bajada o supuesta bajada de tipos de interés, porque realmente todavía no se ha producido eso, por un lado, que está muy bien. Bueno, por otro lado, tenemos a los exfuncionarios de las exfuncionarios, ¿vale? Que van a hablar en audiencias sobre el enfoque politizado de las criptomonedas. Y van a meterle mucha caña a Gary Gensler a decirlo que aún dice no, que ha estado, como ha estado nombrando gente, etc., etc., en esos puestos que podían decir, oye, vamos a ver qué narices hacemos con toda esta gente, vamos a darles un puestecito porque son colegas del Estado. Bueno, por otra parte, tenemos a MicroStrategy, que planea recaudar 700 millones de dólares para comprar más Bitcoin. Bitcoin ahora genera deuda, deuda de la empresa, de la propia empresa. Yo, tú me dejas dinero, yo te debo este dinero, yo acumulo más Bitcoin, gano dinero y luego ya te lo pago y gano mucho pasta. Pues él sigue con lo suyo y lo hace muy, muy, muy bien y lo sigue demostrando a lo largo de los años. Con lo cual, otro enchufe más de dinerito para el mercado. Bueno, ¿y cómo está el mercado? Ay, cómo está el mercado, está muy simpático. De momento, en el día de ayer, la dominancia del USDC se paró, pues en esta línea donde se paró anteriormente, donde se paró anteriormente, pues se ha parado justo ahí. Esto es muy corto plazo, evidentemente, y de momento decide, hoy, voy a ver si voy abajo. No sabemos si va a probar otra vez la zona, si hay momentos va a quedar aquí decidido para seguir subiendo. Eso va a depender de lo que pase. Hoy no, mañana. Así que, bueno, con un poquito de paciencia y una caña, pues probablemente vamos a ver cómo nuestro alerts, que está un poquito mareado y vemos cómo cada vez la tendencia es más a estar entre las dos líneas, las líneas de puntos rojos y la línea de puntos verdes. Esto nos indica una lateralidad del mercado tremenda. Y bueno, pues lo utilizamos como indicador. Una vez que rompa hacia arriba de los puntos o hacia abajo de los puntos verdes, bueno, pues ya veremos cuál es la reacción. Yo no me fiaría de la primera reacción que haya mañana, ¿vale? Porque van a jugar con la gente. Eso no os quepa la menor duda. Van a jugar con todos nosotros. Entonces, lo que yo se me fijaría, y me fijo evidentemente, es en algo interesante. ¿Vale? Tenemos toda esta subidita que tenemos aquí. Y tenemos como, ¿veis? Línea de tendencia. ¿Qué es eso? Pasó. Línea de tendencia que empieza a caer. Y todo esto, por la parte inferior, bueno, vamos a ponerlo por la parte inferior, ¿vale? Digamos que hemos hecho mínimos, mínimos, hemos caído, hemos intentado recuperar, hemos hecho pullback, ya como quien dice, y empezamos a caer. Ahora bien, ¿cuál es la siguiente que nos va a venir? Esta. ¿Sí? Entonces, cuando no seamos capaces de pasar esa zona y empecemos a caer esto, ya empecé a derrumbarse hacia la línea de tendencia. Y ese es el efecto que buscamos. Todavía no se está produciendo. Necesitamos perder la línea verde de puntos. Venga. Vamos con el precio de Bitcoin. De momento, paró, paró aquí, en la zona de los 57,5. No se nos fue a los 56,5. Cachilid. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esto es así. No siempre damos con el precio de punto de caída. Bien, por el momento, parece que quiere ir al alza. Parece, parece. Hay una teoría, por cierto. Vamos a darle aquí. Sin dibujos. Que yo no sé de dónde la han sacado. ¿Vale? De que esto que hay aquí es un hombro. Esto que hay aquí es una cabeza. Y esto que hay aquí está formando un segundo hombro. Yo no lo veo. Sencillamente, y por algo bastante sencillo de entender, es que este hombro ya está muy por debajo de lo que sería realmente este. Aunque aquí tenemos un mínimo muy, 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 muy importante. Yo creo que todo esto es mucho más importante la estructura del mercado. ¿Y cuál es la estructura actual de mercado que hay aquí? Vale. Vamos a ponerlo en un gráfico nuevo. ¿Vale? Creo que va a ser más adecuado. Vamos a ver si puedo aquí generar. Mira, vamos a tirar todo esto a la basura. Venga. Con dos cojones. Eliminar todos los dibujos. Y vamos a plantearlo de nuevo. ¿Vale? En principio, el ciclo comenzó, bueno, el ciclo ascendente, toda esta estructura del mercado empezó aquí. Y vamos a tirarle su línea de tendencia. Yo creo que es lo más lógico y normal. ¿Vale? A plantear ahí. Venga, su línea de tendencia. Más o menos está ahí. Ahí. Y quiero que toque aquí, que toque aquí. 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 Ahí. Ahí. ¿Vale? Y ya tenemos los toques correspondientes. ¿Vale? Con lo cual, estamos en ello. Venga. Vamos a ver. Actualmente, vamos a buscar pivotes. Tenemos un pivote inferior. ¿Sí? Aquí. Vamos a ir desde ya un poquito... Aquí tenemos un pivote que ya más o menos casi vinimos a probar. ¿Sí? Y aquí tenemos otra zona interesante, que en vez de marcarla con pivotes, como hemos hecho aquí. El pivote este está realmente ahí, no está en la mecha. Este... Vale, venga. Y ahora tenemos esa zona, esa zonita que la vamos a marcar con un rectángulo. ¿Vale? Desde aquí hasta ahí. Y nos la traemos. Vale. Venga. Espero que estéis todos de acuerdo en esta estructura. Si no, pues ya me decís, no, yo pondría otro mejor. A ver, sí que aquí tenemos otro, tal. Pero bueno, vamos a ir a las zonas más cercanas a lo que estamos. ¿No? Vamos a ir a hacer unos puzzles. Venga. Por otra parte. En toda esta caída, bueno, hay gente, canal paralelo, tal. Aquí hay dos cosas. Hay un canal paralelo y hay otra cosa que se está formando desde hace un tiempo. Y vamos a marcarlo. Vamos a marcar primero esta zona. Toque, 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 toque. ¿Sí? Venimos aquí. Y nos acercamos un poquito más a la realidad de mínimos. ¿Por qué lo bajo aquí? Y obvio esto. Porque lo que quiero es un toque, dos toques, tres toques, cuatro toques, cinco toques, seis toques. ¿Vale? Cuantos más toques tengamos, más fiables. Porque esto, producido por un ataque de pánico en un momento dado. Pero el resto es un poquito más estable. ¿Vale? Ahora, tenemos dos líneas en la parte superior. Tenemos una, ¿vale? Que es esta. Yo creo que está bastante clara. Y otra, que es la que me interesa ahora y lo que... Bueno, me interesa, no. Lo que quiero que veáis es esto. ¿Vale? ¿Qué estamos yendo? Vamos a construir una cuñita. ¿Vale? Una cuñita importante en el medio plazo. Bueno, incluso en el diario es importantísima. Porque va a ir comprimiendo el precio. Es decir, que ahora mismo la zona de mínimos estaría rondando los 51. Inclusive esta parte inferior. 50 con sustos hasta 48. ¿Sí? Igual que pasó aquí. Entonces, toda esta zona que tenemos aquí es importantísima. Tenemos una confluencia en toda esta zona también. Inclusive en la zona de toda esta línea de tendencia hasta este soporte. Es decir, podríamos venirnos casi, 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 casi. Diría yo ahora mismo a 46. ¿Vale? De mínimos. Estamos hablando de mínimos. En principio por técnico. Ya lo que pase de otra manera ya veremos. Bien. Entonces, si el precio empieza a comprimirse y sigue comprimiendo. ¿Qué va a pasar? Pues que va a hacer un boom. Normalmente, cuando tenemos este tipo de compresión, nos vamos a la alza. ¿Siempre? No. ¿Un 70 o 75% de las ocasiones? Sí. Teníamos que ver más indicadores aparte de esto. Vale. Esto por un lado. Venga. ¿Os parece correcto? Bien. Ahora, si rompemos esta línea de tendencia, ¿cuál serían los objetivos? Pues yo creo que están muy, muy bien marcados. ¿Sí? 69. Tenemos aquí 64. Y tenemos aquí 60 y medio. ¿Vale? A partir de ahí, pues de máximos históricos y demás. Los tenemos. Venga. Ahora, vamos a hacer dos mediciones. Una. Del último impulso descendente, ¿cuál es el objetivo? Venga. Pues lo medimos. Por fibo. Y nos dice que está aquí. Y lo vamos a marcar como un TP1. Vamos a estrecharlo un poquito para no tener tanto dibujo. ¿Vale? Ahí está. Ahora, del último impulso ascendente, ¿cuál es el objetivo? El último impulso ascendente es este. ¿Vale? Que ha llegado a la línea de tendencia. ¿Vale? Pues vamos a marcarle y que nos diga cuál es el TP. Y ahí lo tenemos. ¿Vale? Y nos dice que está comprendido. Vamos a marcarlo primero. Lo dibujamos. Lo dibujamos igual que el otro para que quede así bonito en nuestra gráfica. Y nos dice que está en el espacio comprendido entre los 49 y los 47 y medio. ¿Vale? Pues vamos a marcarlo también como TP1 inferior. Y ahí lo tenemos. Bueno. ¿Se corresponden con zonas de resistencia o de soporte? Por supuesto. Vemos que el TP1 de este impulso nos marca justo una zona de soporte importantísima. Y que el TP1 ascendente nos marca una zona de resistencia importantísima que empieza en este pivote y termina en este otro pivote. Es decir, desde los 72 hasta los 60, bueno, 70, 69, 9, más o menos. ¿Vale? Entonces, bueno, con esta premisa vamos a ver cómo seguimos reaccionando. De momento los indicadores nos dicen que podemos seguir en el muy corto plazo subiendo. En el muy corto plazo. Ya vamos a ver cómo se comportan. Evidentemente en el largo plazo, por supuesto que sí. Si lo ponemos esto en semanal, ¿qué significa? ¿Qué veis aquí? Yo aquí veo una cuña descendente. Típica de tengo un impulso muy potente. Hago una cuña, acumulo y ¡boom! Y meto un pepinazo. ¿Ya está? Eso es para mí lo que yo estoy viendo. Si otra persona ve otra cosa, si yo mido, ahora mismo, ¿vale? Si ahora mismo mido impulsos, desde este impulso, quizás desde este, venga. Mido este impulso para no volvernos locos. Y veo dónde ha caído. Vemos que hemos caído a Golden Pocket. ¿Sí? Hemos caído a Golden Pocket y hemos rebotado. Hemos caído a Golden Pocket y hemos rebotado. Estamos ahora luchando con 0,38. Y por encima de 0,50, cosa que es muy bueno. Muy bueno. Entonces, vale, te lo compro. Te lo compro. De todo el movimiento, de todo el movimiento, nos estamos apoyando en 0,38. Cosa que es brutal. Cosa que es brutal. Si conocéis un poquito, y si no los conocéis, en breve vais a tener un pequeño cursillo sobre Fibonacci, si conocéis los patrones de Fibonacci, sabéis lo que significa el apoyo en 0,38 y explosión arriba. Es tremendo. Lo que puede venir es tremendo. Bueno, ahí cada uno ya debe de tomar sus propias decisiones. Al menos, una cosa, y diferenciar, por favor, diferenciar siempre muy, muy bien el grueso. ¿El grueso qué es? El grueso significa, significa, lo que tenemos en Hall, todo el trabajo que ya se hizo en toda esta zona. ¿Vale? Boom. Ahora, el trading es otra cosa. El trading, todo es trading. ¿Vale? Vamos a partir de la base de todo es trading. Pero este trading de largo plazo, no tocar. El trading de muy corto plazo es otra historia. Hacemos zoom y trabajamos con él. ¿Sí? Vale. Venga, vamos a volver a cuatro horas con todo esto. ¿Vale? Dentro de las cuatro horas, las líneas no las vemos porque están en otra zona. Tenemos todo bastante limpio. Vamos a tirarle esta línea también, para que se vea en rango horario. Creo que es interesante. Y a partir de aquí, la ruptura de esa línea va a ser la que mande. La que mande. Vamos a ponerle también esta otra, que es muy interesante. Vamos a ponerla aquí. Me gusta. Así que, bueno, vamos a ver qué tal resulta esa acumulación final. Bien. Por cierto, importante ver que estamos en cuatro horas en la zona de 50% de RSI por encima. Y, sin embargo, nuestro estocástico está bajo del todo. Esto es un signo muy potente de mucha fuerza. ¿Vale? Que si rompe a la alza, vamos a romper esta línea y nos vamos a venir a la zona de 64 o 165. ¿Vale? Venga, Total Market. Igual, lo mismo que indicaba ayer, lo único que está hoy recuperando los dos trillones es psicológicamente súper importante. Una zona a tener muy, muy en cuenta. La dominancia de Bitcoin que, bueno, está ahí paradita en la parte superior en semanal. Si lo vemos en diario, vemos cómo ha ido escalando pim, pam, pim, pam, pim, pam, haciendo una banderita ahora mismo para poder seguir. El dólar haciendo el doble suelo que ya tenemos estipulado y pensamos, yo pienso, vale, es mi sentimiento que va a venir aquí a 99,5. Y las altcoins, bueno, Solano ya ha empezado a rebotar, empiezan algunas a tener una templanza distinta. Vemos por la parte negativa, bueno, por pocas importantes, Preserge, ID es un poquito de río, 277, ya no hay pérdidas. Por debajo del 5, es ridículo hablar de pérdidas en altcoins. Y en la parte positiva tenemos unas cuantas pocas, ARDR, SUIT, YA, FANTOM, que ayer la veíamos, Recordad que ayer veíamos a FANTOM en un uno y pico diciendo, oye, qué bien está aguantando el PERCAL, de hecho tiene esa vela positiva y mirad cómo está hoy yendo a romper este hombro, cabeza, hombro invertido que hay. Es posible que luego hagan, tener en cuenta que tenemos aquí esta línea, ¿vale? Una vez pasada puedo dar un pullback, ¿vale? entre la línea de las clavículas de este hombro, cabeza, hombro invertido. Tenemos EDUGME, los axis también, RUNE, un 4,61, igual, hombro, cabeza, hombro invertido. ¿Qué más tenemos por aquí? TKO, VRA, Melos, 3,74. Vuelve otra vez a intentar ir a la alza, lo está haciendo muy bien, o sea que tampoco podemos pedirle perlas a Dolmo, pero muy bien, ahora tenemos una línea de tendencia ascendente que tenemos que ir vigilando, tenemos que ir cuidando, ¿vale? Es la que tiene que mandarnos zonas de soporte para luego rebotar. Vemos que aquí estamos teniendo mínimos ascendentes, ¿vale? Respecto a una zona de máximos horizontal. ¿Qué estamos haciendo? Llamar a la puerta, llamar a la puerta, llamar a la puerta hasta que la rompamos, ¿vale? Y nos vayamos otra vez a la siguiente zona que está en los 00344 aproximadamente, ¿vale? Este pivote que tenemos aquí. Tenemos también un ISOA con un 363, CASPA con un 322 e intentando romper esa línea que le llevaría a los máximos históricos. En fin, bueno, Polis también por aquí en positivo, bueno, muchas en positivo, es poquito, es poquito, pero bueno, todo suma, igual que todo resta. En fin, vamos a terminar con, bueno, los señores de los fondos que ya decidieron ahí seguramente que esto vaya un poquito más al alza después de las compras de ayer y vamos a terminar con Bitcoin en una horita. ¿Qué está haciendo en una hora Bitcoin? Bueno, de momento estamos, bueno, vinimos a soportarnos, como hemos podido ver, ahora es tan importante, hemos estado poco a poco, poco a poco recuperando, nos hemos acercado a esa línea de tendencia ya previamente, opa, vamos a ponerlo ahí, ahí, previamente configurada por este toque y este toque, ¿vale? Que hay aquí, luego está la traviesa, una falsa ruptura, nos vamos abajo en muy poquito tiempo, ¿vale? Pero bueno, esto no es lo importante, lo importante es que hemos caído, hemos hecho un pequeño retroceso, ¿qué retroceso hemos hecho de este movimiento? ¿Vale? Tachán, 0,38, qué curiosidad, qué curiosidad, si sigue esta fuerza en el mercado, ¿vale? Nos vamos a ir, boom, para arriba. Fijaros que aquí, en este primer impulso que hubo, bajamos a 0,38, en el impulso más completo hemos bajado a 0,38, si sigue cumpliendo 0,38, esto es hasta que el siguiente impulso veamos que va a 0,50 y empieza a perder fuerza, de momento vamos a tope, vamos muy bien y si se cumple, pues ya sabéis que nos vamos a ir bastante, bueno, posiblemente a ATP, ¿vale? Posiblemente. ¿En cuánto plazo? Ay, esa es la cuestión, va a depender mucho de las noticias de mañana, de cómo se las toma el mercado, de cómo nos juegan con nosotros, en fin, eso es lo que tenemos y eso es la realidad del mercado, que muchas veces no, no, bueno, muchas veces no, es que no lo manejamos nosotros, es que no, al final somos, intentamos aprovechar lo que otros hacen y esa es la realidad, esa es la realidad. En fin, chicos, chicas, lo que decimos, invertir con mucha cautela, guardar liquidez y que la paciencia os acompañe. Chau, chau. Chau. Gracias por ver el video.